Mi pasión se me desborda Yo te diría Te amo mucho corazón La felicidad que siento Yo la quiero compartir Contigo bella mujer Que algún día conoceré Sé que tú sientes lo mismo Me lo imagino también Tienes una hermosa risa Que me contagia también Te escucho decir locuras Que también me haces decir Ilusiones yo he tenido Que tú mereces a mí Aunque son solo ilusiones Me hacen mucho muy feliz A nadie creo hacerle daño Por lo que siento por ti Pues tan solo te imagino Casi al diario estás en mí Sé que si me conocieras Todo sería diferente Pues al convivir conmigo Te enamorarías de mí Sé muy bien lo que te digo Junto a mis serias feliz Toda quiero acariciarte Y besar todo tu cuerpo Contigo hacer el amor Hacerte sentir mujer Sé que tienes muchas ganas Y yo lo deseo también Esas caderas que tienes Y esas piernas tan hermosas Que presionen mi cintura Movernos con gran pasión Y llegar juntos al clima De eso que llaman amor Quedarnos así muy juntos Y sentir tu agitación Y escucharte que me digas Que logré hacerte feliz Y otra vez volverlo a hacer Que me lo pidas tú a mí